Para los cristianos nacidos de nuevo, los valores éticos, morales y espirituales no son coyunturales, son un estilo de vida. Y esto es parte de la fe por la cual vale la pena vivir. Este 5 de julio, la República Dominicana hará uso de sus derechos constitucionales y tendrá la oportunidad de elegir nuevas autoridades. Pero estas autoridades que vamos a elegir deben estar acorde con nuestros principios y nuestros valores cristianos. Votar por hombres y mujeres que han dado muestra de compromiso, de integridad y que se preocupan por el desarrollo integral de sus comunidades debe ser nuestra prioridad. En Santiago tenemos a Pablo Ureña. Todos los cristianos conscientes deben votar por Pablo Ureña en Santiago de los Caballeros. No tenemos una opción mejor. Hombre íntegro, hombre comprometido con los valores cristianos y con el desarrollo integral de su comunidad. Con los niños, niñas y adolescentes y con los ancianos. Vota bien. Vota por Pablo Ureña para que sea nuestro diputado en el Congreso.